Hoy vamos a hablar de lo que es el género helicoberto. El helicoberto se encuentra dentro del orden lepidóptero, dentro de las familias nocturias. Vamos a hablar de lo que son las especies presentes en Argentina, el ciclo de vida, los hospederos, las formas de monitoreo y los manejos que se están recomendando. Dentro de lo que es el orden lepidóptero, es una de las cuatro órdenes principales de insectos. En ella tenemos la superfamilia noctoide, que es una de las más grandes y tiene aproximadamente 42.000 especies descritas. Dentro de esta superfamilia, la familia noctoide es una de las más importantes, o sea que tiene más de 12.000 especies, y en ella se encuentra lo que es el clavo de plagas, es decir que son las plagas de importancia económica. Vamos a ir pasando. Hoy lo que vamos a ver es el género helicoberto. Los géneros helicoberto son por lo general orugas bolilleras, pero en sus primeros estadios también se comportan como cortadoras de brotes y desfoliadoras. Dentro de noctoide tenemos la subfamilia heliotinae. Tenemos aproximadamente 25 géneros, dentro de los cuales los más importantes que vamos a ver es helicoberto y cloridia. Cloridia que es ex heliotiviris. Dentro de helicoberto tenemos las siguientes especies. Helicoberto armígera, que actualmente se encuentra en los cinco continentes. Helicoberto gelotopeo, sea y bractae, que se encuentra en Argentina y Brasil. Después tenemos helicoberto titicaque, que la encontramos en Perú, y helicoberto atacame, en Perú y Chile. Vamos a hablar después de por qué helicoberto armígera se encuentra actualmente en los cinco continentes. Aquí vemos una foto de ejemplares del género helicoberto. Como pueden ver, son polillas medianas a pequeñas. Tiene las alas anteriores con colores amarillentos o verdosos. Tanto la cabeza como el tórax en su parte superior tienen colores verde oliva o amarronados. Y en la parte ventral y lateral del tórax son de color marrón claro y tienen algunas escamas blanquecinas. Aquí pueden ver también que las alas posteriores tienen una coloración blanquecina y en su parte más distal tienen unas manchas más oscuras. Como ven, son muy variables en su color. Y también en los tamaños. Lo que es, los machos pueden presentar antenas filiformes o bipectinadas, mientras que las hembras solamente presentan antenas filiformes. Esto nos permite en algunos casos separarlo por machos o hembras. Vamos a empezar a explicar lo que son los estados inmaduros. Tantos huevos, las larvas y las pupas no se utilizan para lo que es la caracterización a nivel de especies, debido a que tienen un rango de variación muy amplio en lo que es estructura y tamaño. Lo que más se utiliza para la identificación a nivel de especies son los adultos y los ejemplares machos. Después vamos a ver por qué. Aquí vemos los huevos. En la primera imagen vemos un huevo recién ovipuesto, que son redondeados, subesféricos. Se dice que son subesféricos porque tienen una base plana. Son muy estriados, muy claros, amarillentos y a medida que este huevo va madurando, va oscureciéndose hasta tomar un color marrón oscuro del cual va a emerger la larva. Aquí vemos fotos de diferentes larvas. Todas son helicoverpas. Como podemos ver, son muy diferentes entre sí en cuanto a los colores. Pueden ser rosadas, farbas claras, amarillas. Todas tienen estrías oscuras longitudinales. La cústicula se puede ver a siempre vista que tiene numerosas setas y microespinas. Por lo general, el color de las larvas pequeñas son pardos o brilláceos oscuros, mientras que las larvas que son más grandes van adquiriendo el color, depende de lo que se esté alimentando. Por eso toman ese color algunas veces rosado o más verdoso. En todos los casos, presenta unas franjas amarillas o blanquecinas en sus laterales. Acá las pueden ver, en las franjas. Esto también nos permite identificar. En el estado larval también se las puede identificar porque presenta los segmentos abdominales bien marcados y presenta unas especies de verrugas con pelos cortos a los que se denominan bináculos de tígero, que es lo que permite diferenciarla con heliotis. Y también vemos aquí otra característica de la larva, que el último segmento abdominal encuentra en forma de ángulo o inclinada. Se denominan helicobarpas también porque forman una hélice con su cuerpo, ¿sí? Se van curvando. Aquí vemos una larva. Esta es una larva que se ha obtenido por cría de laboratorio, por lo tanto obtiene ese color claro debido a que se ha alimentado artificialmente. Tenemos los 10 segmentos abdominales y a partir del 3, 4, 5 y 6 y en el 10 tenemos lo que se llama las pseudopatas o espulipedios. Y después tenemos los 3 segmentos torácicos donde tenemos las verdaderas patas. Tiene una cabeza muy esclerosada como así también las mandíbulas. Aquí vemos una foto de diferenciación entre helicobarpa y heliotis. Como habíamos dicho, helicobarpa tiene unas setas sobre un pináculo, pero este pináculo está libre, no presenta microespinas. Mientras que heliotis virensens, o cloridia actualmente, presenta setas sobre ese pináculo. Esta es una forma más fácil de identificación entre cloridia y helicobarpa. Esto se tiene que hacer en laboratorio bajo una lupa, ¿sí? Porque acá es muy complicado, son muy similares las larvas. Bueno, como habíamos dicho, todos los estados inmaduros no se utilizan para lo que es la identificación. Acá tenemos lo que es la pupa. La pupa es la clásica de letidóctera, es obsteta, color marrón oscuro. Pero, cuando recién se está formando, tiene unos colores verdosos, los cuales se van oscureciendo. Mide aproximadamente 2 centímetros. La podemos encontrar tanto en el suelo como dentro de los frutos. Como habíamos dicho, helicobarpa son netamente carbofagos, se alimentan de frutos. Aquí tenemos una imagen de lo que son los adultos y cómo serían las características de las alas, que es lo que tenemos que ver para identificar una helicobarpa. Tienen una mancha claviforme, una mancha orbicular, redonda en palmas de ojo, y una mancha reniforme, en forma de riñón, bien marcadas. Esta es la ubicación de las manchas dentro del ala. Y también tenemos lo que es el ala posterior, que está formada por escamas, que son color blanquecino, y en la parte más distal son color oscuro. Dentro de lo que es el ciclo de vida puede durar entre 4 o 6 semanas, dependiendo de las condiciones. Con respecto a la oviposición, colocan su huevo cerca de lo que son las partes florescientes de las plantas o de los ápices de crecimiento. Si bien no son selectivas en relación de los lugares de oviposición, sí seleccionan lo que son las plantas de las cuales van a alimentarse, que por lo general seleccionan plantas que tienen frutos. Si depositan los huevos en las partes más florecientes, se van a alimentar de las flores y luego de los frutos. Si las larvas emergen en las partes vegetativas, se van a alimentar de lo que son las hojas y a medida que van creciendo, se van dirigiendo hacia la parte fructífera. En el maíz, por ejemplo, si la larva se comienza a alimentarse de lo que es las flores femeninas, se va migrando hasta quedar dentro de la mazorca y se va a comenzar a alimentar de los granos más frescos. La larva de los primeros estadios tiene, por lo general, colores marrones claros o grisáceos y luego va cambiando el color a medida que se va a alimentar. La larva puede pasar por 5 o 6 estadios larvales y dura entre 15 a 22 días alimentándose. Luego de que ha completado la alimentación, va a formar una pupa. Esta pupa puede quedar dentro de lo que es el fruto o puede quedar en el suelo. La diapausa dura entre 10 a 14 días. Y luego va a emerger lo que es el adulto. Las hembras pueden poner entre 1000 hasta 1500 huevos. Aquí tenemos unas fotos de helicóberpas alimentándose de vainas. El daño, miren cómo lo hacen. Produce, hacen, comienzan a raer cuando son pequeñas, la vaina, hasta que ingresan y se alimentan de lo que es el gran. También se pueden alimentar en los primeros estadios de las hojas. Miren acá el daño. Y luego acá, que ven, se va acercando hacia lo que es la flor. Sí, para luego ingresar a lo que es la vaina. Producen también en los brotes lo que son estas deformidades, los cuales pueden producir la muerte de los brotes. Y aquí tenemos una fotito de un huevo recién ovipuesto porque es muy clarito. En este caso aquí la larva va a emerger y se va a comenzar a alimentar de estos pequeños brotes. También lo que se puede ver cuando son muy pequeñas es que dejan una especie de cera donde se están alimentando. Aquí, este es un cascabullo de garbanzo que yo recogí y que está completamente vacío ya que la larva se ha estado alimentando. Por lo general en garbanzo es difícil verla cuando ya ha ingresado dentro de lo que es el cascabullo. Entonces las medidas de control se dificultan. Aquí vemos una larva de helicobarpa intentando ingresar a lo que es la vaina de garbanzo. Si comienza a arraer, mientras esté verde la vaina, comienza a arraer y luego ingresa y se alimenta a lo que es el granito. La duración del ciclo entre 4 a 6 semanas. Bueno, dependiendo si tiene alimento suficiente o no. Pueden tener entre 2 a 11 generaciones durante el año. Y esto se debe a que pueden atacar diferentes cultivos. Son altamente polífagos. Se pueden pasar de un cultivo a otro alimentándose. Se caracterizan por sanos migratorias. Pueden desplazarse hasta mil kilómetros. Es más, hay registros que dicen que pueden desplazarse hasta más de dos mil kilómetros. Y tienen alta tolerancia a las condiciones extremas. Esto que significa que si ven ellas que no tienen el alimento suficiente, lo que hacen es empupar, caen en el suelo y ahí permanecen en estado de diapausa. Y luego cuando tienen el estímulo de que existe alimento, emergen los adultos. Aquí vemos lo que son las 3 especies de las cuales vamos a hablar, que son las más importantes, que se encuentran actualmente en Argentina. Tenemos el licoverpa gelotopeo, el licoverpa cea y el licoverpa armigil. Aquí les puse lo que serían las características de envergadura al ala, es decir, el tamaño del individuo extendido de un extremo a un extremo de una ala a la otra. El licoverpa gelotopeo tiene una envergadura ala de 32,9 más menos 3,3. Luego tenemos la esquina más grande, que es el licoverpa cea, que es el 38,6 más menos 2,9. Y luego en un estado intermedio sería el licoverpa armigil de 35,1 más menos 2,7. Estos tamaños se dan si las condiciones son óptimas, es decir, si la larva tuvo el alimento suficiente y completó muy bien su ciclo. Se han visto casos y les he visto que cuando falta el alimento, lo que hace el individuo se deja de alimentarse y empupa en un estadio temprano de larva. Es decir, que completa todo su ciclo de larva y empupa. Entonces vamos a tener ejemplares adultos más pequeños. Esto también ocurre cuando hacemos las crías en el laboratorio, que si le damos más luz de la suficiente o no tienen el suficiente alimento, empupan rápido. Entonces vamos a obtener adultos más pequeños. Por lo que le dan esto el tema de lo que es tamaño y no se los utiliza. Igual que aquí también ven que son diferentes en coloración, pero tampoco se usa lo que es coloración porque tienen, la coloración la van tomando de acuerdo a lo que se alimenta o en el ambiente en el que está. Vamos a hablar del licorberpa gelotopeón. Es el que tiene mayor distribución en Argentina. Es altamente polífaga. Se alimenta de numerosas especies vegetales, entre las cuales tenemos las leguminosas como soja, albeja, poroto, alfalfa, biche. También llega a atacar algodón, girasol, lino, cártamo, tomate, papa y otras especies silvestres y cultivadas. Es decir que lo encontramos en infinidad de cultivos. Sobre todo en cultivos así que tienen frutos de los cuales pueden alimentarse mucho tiempo. Existe un libro que sería como la biblia de los helicoverpas que es el Harwick de 1965. El Harwick lo que hace es agrupar las diferentes especies de helicoverpas de acuerdo a sus características. Acá tenemos lo que son los grupos de los gelotopeón, que son muy similares entre ellas. El grupo gelotopeón está formado por cuatro especies. Gelotopeón, Itikake, Ractae y Atakame. Todas estas se diferencian a nivel de genitalia. Vamos a ver cómo se ve eso. Estas especies son características del área cordillerana, lo que es toda la zona de Perú, que es característico de Atakame. Y acá también vemos lo que es la distribución de gelotopeón. En Argentina se encuentra en numerosas provincias. Después tenemos lo que es el helicoverpas sea, también es llamada la oruga del maíz. También es muy polífaga, pero por lo general siempre la encontramos en los maíces. Yo la encontré comiendo tabaco y comiendo tomate, pimiento. Acá lo que le puse es que la sobrevibella de larva, la maleza es muy importante, ya que como habíamos dicho, ante la escasez de alimentos se pueden alimentar de otras cosas. Por ejemplo, pueden permanecer en lo que es la maleza y luego pasar al cultivo, ya sea maíz, tomate, lino, lo que encuentre. En las primeras generaciones, como tienen un aparato bucal todavía no muy bien esclerosado, pueden alimentarse lo que son las hojas, flores, y luego a medida que va esclerosándose ese aparato bucal, se van alimentando de lo que son los frutos. En este caso, de los granitos de maíz, helicoverpas sea. Acá tenemos en el grupo sea de Harwick, tenemos ocho especies que la única vez más importante es helicoverpas sea, después tenemos otras especies que no tienen importancia económica. Sea es endémica de lo que es Sudamérica, acá vemos el mapita, y Norteamérica. En cambio, el gelotopeón, los veíamos que era endémica solamente de América del Sur. Acá la encontramos América del Norte, América del Sur, Aseo. Luego tenemos el helicoverparnígera, que es altamente polífaga. Se puede alimentar numerosas especies vegetales. Se la conoce como la buga bellotera del algodón. Si bien su principal alimento es el algodón, se alimenta de tomate, alfa, alfa, quinoa, tabaco, pimientos, la vi también comiendo acegras, lechugas, y también malezas. Armígera, dentro del grupo armígera tenemos dos especies, armígera y azulta. Armígera tiene sus orígenes en lo que es Europa, Asia, África y Australia. Ahora les voy a contar una especie de historia de cómo llegó el helicoverpa a nuestro continente. En el año más o menos 2003, en el puerto de entrada de flores de Estados Unidos, se encontraron especies de helicoverpa alimentándose de estas flores. Esto fue registrado por el ápice, que es como el cenaza de acá. Y luego, bueno, estas flores se devolvieron. Diez años después, en el 2013, en Brasil, en los estados de Mato Grosso, Goyas y Bahía, se encontraron larvas alimentándose de soja y algodón. Estas larvas eran altamente pulífagas y no podían eliminarlas con la aplicación de insecticidas comunes. Entonces, lo que se hizo fue criarlas en laboratorio, obtener el adulto y un investigador, el doctor Víctor Becker, la identificó como helicoverpa armígera. Y este fue el primer registro de helicoverpa en Brasil. Debido a que es una plaga, como habíamos dicho, altamente migratoria, luego se comenzó a detectar almígeras en Bolivia, Uruguay y Paraguay. Debido a esto, se colocaron aquí en Argentina trampas de esferomonas en diferentes cultivos. Y el primer registro se obtuvo en las localidades de Viclos y La Cocha, en Tucumán, sobre el cultivo de garbanzas. Estas fueron identificadas por el doctor Fernando Navarro. Ante estas primeras detecciones, lo que hizo el CENASA fue un programa de monitoreo a nivel nacional para conocer la distribución de la plaga en el país. Se instalaron trampas de luz y esferomonas, que fueron colocadas tanto por el INTA como por las universidades. Y luego estas fueron identificadas. En las localidades donde se identificó el licor parmígera fueron en Rapelli, en Santiago del Estero, sobre el cultivo de garbanzas. En las breñas, en la provincia de Chaco, sobre el cultivo de algodón. Y en todo lo que es el cinturón de maíz y soja en Córdoba. Acá lo que vemos es una trampa de esferomonas, que fueron las esferomonas repartidas por CENASA. El tema de las esferomonas es que atrapa solamente lo que son ejemplares machos. Es decir, es una esferomonas femenina que va a atraer ejemplares machos. Porque es importante obtener estos ejemplares machos, ya que a través de ellos se puede identificar por especies. Si tenemos un ejemplar hembra, que es lo que pasa cuando ponemos unas pantallas de luz, por ejemplo, capturamos tantos machos como hembra. Si solamente capturamos hembra, no vamos a poder identificar. Bueno, acá vamos a empezar a ver lo que es la clave de identificación para poder separar. Gelotopeo, desea y armígera. En el caso de gelotopeo, lo primero que se separa, que es la primera especie que vamos a separar, es a través de la observación de las tibias anteriores. Las tibias anteriores, en su margen externo, tienen una hilera de setas bien fuertes, bien prominentes, mientras que elicobalpacea y armígera no presentan estas setas. También se las puede separar a gelotopeo por tamaños, pero como habíamos dicho, si no estamos seguros si la larga se ha alimentado bien, lo fundamental es ver las tibias de las patas anteriores. Aquí ven que es muy claro observar las espinas. Luego que tenemos cea y armígera, ¿cómo las vamos a separar? Acá existe una problemática. En lo que las feromonas que se ponen en las trampas, tanto para cea y armígera tienen los mismos compuestos químicos, y se diferencian solamente en la concentración. Entonces, en la trampa de feromonas van a caer cea como armígera. Entonces, necesitamos separarlas. Este, bueno, tanto cea como armígera, pertenecen al complejo de lo que son de las bolilleras. Para la separación, vamos a utilizar lo que es la técnica de disección de genitales. Esa es la única forma de identificación, o si no, también puede ser a nivel molecular, a través de la extracción de ADN y corrida con algún gen de identificación, por ejemplo, un COI. En el caso de cea, podemos... Esto es lo que se llama cápsula genital. Está formado por unas valvas, en las cuales vemos las diferencias entre cea y armígera. Las valvas de cea son alargadas, mientras que armígera tiene esta pequeña curvatura, y por lo general son muchas más cortas. La diferencia se ve muy fácilmente. Y luego tenemos lo que es el aire agus. El aire agus está formado en esta estructura, y dentro se encuentra lo que es enrollada en la vesica. Esta vesica tiene paquetes de espinas denominados cornutis. En el caso de cea, tiene mayor, igual o mayor a 15. Por lo general tiene 15, 16, hasta 18 paquetes de cornutis. Este es uno de los más claros que siempre encontramos, que se encuentran agrupados en paquetes. Aquí como vemos, tenemos un paquete de 5 cornutis, acá van 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos otro paquete, que son los del medio, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tenemos otro paquete de cornutis. Entonces tenemos los 15, que es bien característico de cea. Si tenemos más de 15, seguro es helicobarpa cea. Mientras que en helicobarpa armígera, por lo general tenemos más o menos 12 cornutis. Un poco más, un poco menos. Y lo que se ve claramente es que estos paquetes son bien robustos. Son espinas bien grandes, como las ven aquí. En el caso de que sea algún número que no estemos seguro, si es cea o armígera, lo que se hace es una eversión de la vesica, es decir, de toda la estructura que está enrollada dentro de este aire de agua. Esto se hace insuflando, ya sea alcohol o agua, según lo que estemos trabajando, y se lo advierte. Y aquí vamos a verlas claramente. Acá helicobarpa cea, tiene una estructura en forma de lóbulos. Mientras que el cubarpa armígera, tiene un solo lóbulo, ya lo vamos a ver más grande. Acá están completamente vertidas las vesicas. Esto no suele suceder muy seguido. Lo que sí se hace es vertir un poquito, y ya sale esta estructura que nos permite identificar. Todo el resto no es necesario que quede así de desplegado. Y esto es lo que nos permite identificar. Cea tiene tres lóbulos en su vesica al inicio, mientras que el armígera tiene un solo lóbulo en forma de dedo. Esto es muy fácil de obtener y para identificar. Si hablamos un poquito de lo que es el manejo, el manejo va a depender del estado fenológico en el cual se encuentra el cultivo. Existen umbrales de acción, es decir, en el momento en el cual podemos hacer la aplicación de un producto fitosanitario. Por ejemplo, en soja, existen umbrales para cada cultivo. Acá les puse un ejemplo que es para soja. En el caso de brotación, se puede soportar entre 0,5 y una larga por metro. Esto es muy bajo el umbral de acción debido a que produce daño en los brotes y los puede llegar a matar y perdemos la planta. Mientras si la planta está en estado vegetativo o formación de vainas, que es hasta R3, en sí, cuando recién se están formando las vainas, puede soportar entre 3 a 4 larvas por metro. Esto es así, o sea, soporta más debido a que la planta tiene una mayor capacidad de formación de vainas y contrarestar el daño. Mientras que en fructificación y llenado, ahí ya se reduce el umbral a 1, 0,5 larga por metro, debido a que ahí ya está produciendo un daño en las vainas ya formadas. Bueno, lo que habíamos visto es el manejo utilizando un monitoreo con un paño vertical, ¿sí? Para contar estas larvas. Otra forma de monitoreo es a partir de lo que son las pantallas de luz. Esta es la pantalla que utilizo yo para colectar los ejemplares en mi tesis, que se trata simplemente de un paño y se coloca luces. La luz que más se utiliza es una luz mezcladora, pero también se puede utilizar luz blanca o luces amarillas. Hay que ir jugando un poco con el tema de las luces, ya que me ha pasado de que poner mucho tiempo una luz blanca y las polillas no se acercan al paño y quedan en la vegetación. Entonces uno le pone una luz amarilla y eso hace que las atrae de nuevo al paño, ¿sí? Hay que ir jugando un poco con las luces. Se dice que más o menos si tenemos capturas de 30 polillas en un evento de captura, ya hay que hacer algún tipo de aplicación de productos fitosanitarios. Dentro de los insecticidas que más se utilizan son el tema de los IGR, que son tóxicos estomacales que inhiben la síntesis de quitina, son los más utilizados. Al inhibir la síntesis de quitina, el insecto no realiza la muda y comienza a morir deshidratado. Estos IGR también se los pueden mezclar con pedetroides o algunos fosforados. Es importante identificar el estadio larval en el cual se encuentran porque solamente actúan solos y realizan mezclas hasta el E4 de la larga. Y después tenemos lo que son las dispinocinas, que son insecticidas de origen natural producidos por una fermentación aeróbica de ciertas bacterias habitantes del suelo. Son nerviosos tóxicas y entonces el sistema nervioso central del insecto inhibiendo la acetilcolina, entonces el insecto deja de alimentarse y muere. Esto también lo podemos mezclar. Esto sería lo que es manejo. Aquí termina la presentación. Si tienen alguna duda, ahora podemos consultar.